Para que suene la banda Suena la banda El rancho Un gran marzo de los heridos Un diferente muchacha Siempre me gusta vaciar Hoy Tijuana es Sinaloa Hoy me he visto y me he visto acá De los Estados Unidos Soy el fin y yo de la Así soy del corazón De 10 años para el reo Que te vio a las muchachas Y con fe de los ojos Mi revolución ha plantado Que te vio a las muchachas ¡Vamos! ¡Vamos!